¡Ven! Es así, el Departamento de Defensa del Consumidor, dentro del plan de Navidad, como gobierno municipal vamos a hacer los controles respectivos en los centros de abastecimiento que se venden en estos juegos pirotécnicos, recomendando de que ciertos pirotécnicos son dañinos, son de alta explosión, vamos a hacer demostraciones para que se dé cuenta la población, la ciudadanía, que ciertos explosivos no deben adquirirlos, ¿no? Como recomendación y por experiencia es lo que siempre se recomienda. Estamos permanentemente en los controles respectivos y sabiendo que en esta fiesta de fin de año se adquieren mucho estos juegos pirotécnicos. Sí, aquí tenemos, si ustedes lo ven en la mesa, estos son explosivos de alta peligrosidad. Mira, este es uno de los que más puede ocasionar daño cuando no se tiene el cuidado necesario, para lo cual vamos a hacer la respectiva demostración para ver su alcance de su explosión. Es así, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado en todo sentido, porque el mismo hecho de hacer el uso de este en un domicilio podría ocasionar también, puede ser dañino para el tema auditivo, como para los niños, ¿no? Cuando no hacemos el procedimiento de la inspección, nosotros hacemos un decomiso a través de un acta del mismo, le giramos el formulario de sanción, para lo cual el comerciante tiene que ser, cancelar su sanción en la cuenta del gobierno municipal. Entonces, de acuerdo a la actividad económica, ¿no? Si estamos hablando de una falta leve, 500 bolivianos, la grave va a 700 y así la reiteración es mil bolivianos. Gracias.